Exactamente hace horas, Scott dijo muchas cosas acerca de su nuevo juego y este día ha sacado el nuevo trailer de Final Fantasy 4 en la cual podemos ver algunos avances que hay en este juego, gracias a la bondad de Scott Cawthon, aquí les dejo esto y júzgalo tú mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.